El nuevo curso de la Universidad de la Experiencia arrancaba ayer en Alcañiz en forma de conferencia sobre la traición de Fernando VII a cargo del profesor Pedro Rújula. Este año ha aumentado el número de alumnos que alcanza a las 80 personas solo en la capital bajo aragonesa. Por ese motivo la institución quiere hablar con el ayuntamiento porque el liceo donde se ha venido desarrollando hasta ahora se ha quedado pequeño y por eso buscan uno más grande. Comienza así un nuevo curso con novedades y también con la valoración de haberlo hecho bien los años pasados. Todo ello para hacer posible la consolidación de la Universidad de la Experiencia en Alcañiz.